He decidido marcharme de tu lado aún queriéndote, pues mi alma siente que a tu lado muere de una tristeza muy ardiente. Me marcho de tu lado aún amándote con un amor bello y hermoso, pues ha llegado ese momento, momento de despedirme tan doloroso. Me marcho de tu lado para el bien de los dos, porque el destino así lo ha querido, pues Él decide nuestro camino, ese camino que Él nos trazó, pero que al fin de vino. Me marcho de ti, dulce bien, con mi alma triste y muy dolida, porque de esta manera creo encontrar un nuevo sendero a mi propia vida. Me marcho herido en mi silencio, herido en el silencio de mi alma, mi alma que sufrió al quererte, pues tú no supiste amarla de esa misma forma, con paciencia y calma. Me marcho contigo y sin ti, porque te quise y te quiero todavía, aunque sé que tu amor me hace daño y a tu lado sufriría cada día. Pero, ¿qué se puede hacer cuando se ha querido intensamente a esa mujer que pensábamos que era nuestra felicidad tan ardiente? Al marcharme llevo ese dolor, ese dolor del que quiso bellamente, a esa mujer que no supo entender esa inmensa pasión que hubo en mí para ese amor que no supe elegir. Me marcho de ti, porque aún estoy a tiempo para rehacer mi vida, mi vida que siempre ha amado con dulzura y sin ningún tipo de perfidia.